Mírame Mírame, no te das cuenta que me tienes padeciendo Mi corazón está sangrando aquí por dentro Se va a morir por el dolor y el sufrimiento Mírame, no soy ni sombra del que un día tú conociste Aquel que un día juraste amar y le mentiste Que te dio todo y al final lo destruiste Mírame De lo que queda del que le enseñaste a amar Que con caricias lo lograste engañar Y este martirio no lo puede soportar Mírame Porque mañana ya quizá no me verás Solo la muerte es quien me puede consolar De lo que pase la culpable tú serás Mírame De lo que pase la culpable tú serás Mírame 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 Mírame